Bueno, pues estamos muy contentos ahorita porque, bueno, afortunadamente tenemos ya una plantilla que está bien capacitada. Siguen en el proceso de capacitación, por supuesto, pero hemos logrado avances con los niños, que es nuestro principal objetivo, ¿no? El que los niños vayan saliendo adelante. Un día normal en verautismo, por ejemplo, es que los niños hagan las compras, preparen su desayuno y sean lo más autosuficientes posible. Y lo estamos logrando con muchos niños, desde los pequeñitos hasta los adultos que tenemos. Bueno, el más grande tiene 21 años.